Hola, bienvenido al módulo 5 de configuración de una revista en OJS 3.3, panel de usuario. La mayor parte del trabajo que haremos en este curso se lleva a cabo en este panel, que contiene muchas secciones y elementos importantes. En este vídeo te presentaré esos elementos y te daré una orientación general de la interfaz. Comencemos en la página principal de la revista. En la esquina superior derecha haremos clic en iniciar sesión para ingresar las credenciales de la cuenta que creamos en el módulo 4. Iniciar sesión nos redirige al panel de la cuenta, que debería parecerse mucho a este. Este panel está compuesto por una barra de navegación estática delgada en la parte superior de la página y una barra de navegación lateral estática a la izquierda que crea un marco alrededor de una ventana dinámica con pestañas de secciones y contenido que cambian según la parte del panel en la que estemos trabajando. Revisaremos el panel por partes, comenzando con las opciones de navegación superiores y luego avanzando hacia la barra de la izquierda. En este punto, con el objetivo de que podamos seguir con el curso visualizando todos los elementos del panel en español, nos adelantaremos un poco y configuraremos el idioma de nuestra interfaz de usuario. Para hacer esto, iremos al menú de navegación de la izquierda. En la sección Settings, haremos clic en Website. Posteriormente, en la pestaña Setup, elegiremos la subsección Languages y activaremos la casilla de interfaz de usuario para el idioma español. Una vez hecho esto, podemos cambiar de idioma al hacer clic en el ícono de usuario que se encuentra en la esquina superior derecha de la pantalla y seleccionando Español. Más adelante nos adentraremos en la configuración de idioma de nuestra revista. En la parte superior izquierda del panel, se muestra el nombre de la revista para la que hemos creado la cuenta. Al hacer clic en él, visitaremos el sitio de la revista. En caso de tener varias revistas, aparecerá un ícono a la izquierda con el que se puede alternar entre ellas. Moviéndonos a lo largo de la barra superior hacia la derecha, el primer ícono es el ícono de tareas. Al hacer clic en él, se abre una ventana emergente que enumera todas las tareas que se le han asignado a nuestro usuario. Notarás que mi ícono de tareas tiene actualmente un 4 a un lado. Pero mi ventana muestra más elementos. Este número indica las tareas no leídas. Si marcara las tareas como no leídas seleccionándolas y haciendo clic en el botón marcar nuevo, el número de tareas cambia. También puedo marcar las tareas como leídas o eliminarlas. A continuación, se muestra el ícono de usuario. Al dar clic sobre él, podremos cambiar el idioma de la revista, editar el perfil o cerrar la sesión. La sección de Editar perfil permite ingresar y editar todos los datos personales, privados y públicos. Esta sección se revisará más a detalle en el módulo 6. Las diferentes pestañas en la parte superior de la página indican diferentes facetas de cada sección y en cada página hay un botón de ayuda que abre un panel lateral con información sobre la página en la que nos encontramos. Ahora revisaremos la barra lateral izquierda. Nuestra primera pestaña es envíos. Esta pestaña nos servirá para administrar los manuscritos enviados para publicación en la revista. Esta es una sección que se aborda detalladamente en el curso Proceso Editorial en OJS 3.3 y no requiere configuración. En resumen, la pestaña Mi lista contiene todos los envíos activos relacionados específicamente con nuestro usuario, es decir, que nosotros enviamos o nos fueron asignados. Estos pueden ser envíos que necesitan ser asignados a un miembro del equipo, envíos que han sido asignados para completar una tarea o envíos que realizamos a la revista y se están procesando. Podemos enviar un nuevo trabajo a la revista haciendo clic en el botón Nuevo Envío. La pestaña Todo Activo solo es visible para editores y administradores y permite encontrar cualquier envío activo en el sistema. Los archivos muestran todos los artículos que ya no están en el proceso editorial, lo que significa que se han publicado o rechazado. El segundo elemento de nuestra barra lateral izquierda es la pestaña Números. Esta es otra función que se cubrirá a detalle en el curso de Proceso Editorial. Esta sección tiene dos partes. Los próximos números es donde los editores crean, administran y publican números en proceso en sus revistas. Los números anteriores nos permiten revisar y editar los números que ya se han publicado. Bajando por el menú lateral de la izquierda nos encontramos con la sección de ajustes, que está dividida en cinco subsecciones. Cada una de estas secciones se aborda detalladamente en los diferentes módulos de este curso y la mayor parte del trabajo que estaremos haciendo se realizará en estas pestañas. La sección Revista se aborda en el módulo 7 y es donde se integran metadatos contextuales para describir la revista y sus políticas. Sitio web se aborda en el módulo 8. Aquí es donde personalizamos la apariencia física del sitio web, generamos algo de contenido y exploramos otras características que se pueden incluir en el sitio, como las posibilidades de archivo y complementos. La configuración del flujo de trabajo se aborda en el módulo 9 y esta es la sección en la que se configura el proceso editorial de la revista, incluyendo la gestión de archivos, diversas directrices y plazos para las diferentes funciones, así como plantillas de correo electrónico. La configuración de la distribución se revisa en el módulo 10 y contiene ajustes relacionados con la indexación en motores de búsqueda, así como detalles de pagos, permisos y licencias. Usuarios y roles es la sección en la que podremos gestionar las cuentas registradas en la revista, así como las funciones y permisos asociados a ellas. Esta sección se describe con más detalle en los módulos 11, 12 y 13. En la sección Estadísticas se pueden consultar informes e información estadística sobre la revista. Estos aspectos se tratan en el módulo 14 de este curso. La sección Herramientas es donde podemos implementar algunos plugins o módulos para obtener diferentes tipos de datos en OJS. Así concluye nuestra revisión general del panel de OJS 3.3. Como seguramente lo has notado, existen diferentes elementos que funcionan de manera coordinada en el sistema para realizar diferentes funciones. Los módulos de este curso reflejan esta funcionalidad cruzada al conducirte paso a paso a través del proceso de configuración de tu revista. Gracias por tu atención. Nos vemos en el siguiente módulo.